María Parado de Bellido María Parado de Bellido representa el orgullo, la dignidad, el atrevimiento El coraje de la madre, de la esposa Ayacucho Si no hay nación, no hay patria Y sin identidad nacional, no hay un país Cuando seamos todos conscientes de nuestra real valía Entonces Ayacucho va a ser bien grande Hay que siempre resaltar ese coraje, ese valor Me siento muy emocionado por este tipo de actividades En esta oportunidad se le va a recordar como se debe de recordar Este 8 de mayo se va a llevar a cabo esta escenificación